Vamos a hacer un sistema de retenes fijos en salidas de Populosa Barrio exigiendo la terminación del número de documentos paro impar donde establecimos que se van a respetar los permisos de circulación que estaban vigentes en el caso de delivery, contrapropista y estas cuestiones y la idea es bajar la circulación en forma sustancial porque lo estamos necesitando hacerlo así que ya estuvimos diagramando con el jefe de operativo de la Unión Regional con el jefe de la Unión Regional, comisario Lau, catalán estuvimos diagramando todo lo que va a ser todos los retenes que se van a poner en lugares estratégicos de mucha circulación Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro Muchas gracias por sintonizarnos Nos reencontramos en cualquier momento ¡Hasta luego!